¿Qué es el Palacio de Bellas Artes? Que no se le vea como un espacio restrictivo, que sea un espacio al contrario, amigable. ¿Qué tanto se ha logrado esta vinculación y este tejido con la sociedad en general? Bueno, desde luego pienso que ha habido momentos en los que hay mayor acercamiento con la sociedad. Pero también es importante decir que a partir de esa ausencia de programación artística del propio Palacio, es decir, que sea integral, pues digamos que las autoridades han priorizado las temáticas con los grupos artísticos que tienen como casa el Palacio de Bellas Artes. Es decir, con la Compañía Nacional de Ópera, con la Compañía Nacional de Danza, la de Teatro, con la Orquesta Sinfónica. Y muchas veces esos esfuerzos van más encaminados a que los grupos corporativos estén satisfechos, estén contentos, digamos, en sus fuentes de trabajo. Y no necesariamente eso se traduce en una oferta que pueda acercar mucho más al público, tanto desde el punto de vista del financiamiento, como también desde el punto de vista del consumo, digamos que de esas disciplinas artísticas que se presentan. Y esto muchas veces lo hemos visto en algunos espectáculos que lamentablemente no tienen el público suficiente. O es un público repetido, es decir, un público cautivo, pero que no crece, que no puede expandirse, lo cual sería deseable en una ciudad tan grande como la de México y en un país tan rico en su naturaleza cultural. Cada día tiene más de 100 mil visitas, la ciudad es visitada a más de 100 mil personas. Vamos a otra nota que nos va a mostrar estas anécdotas y este transitar del palacio que ha ido de ser la gran élite de la cultura a ser eso, totalmente el palacio para cualquiera. Vamos a ver una nota de Víctor Ronquillo, por favor. El Palacio de Bellas Artes representa un símbolo de la política cultural establecida por el Estado mexicano desde su surgimiento en el México postrevolucionario. Después de haber iniciado su construcción en pleno porfiriato en 1904, con la aspiración de convertirse en el gran y suntuoso Teatro Nacional. Treinta años después, con el trasfondo de un país distinto, por fin fue inaugurado con la puesta en escena de La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Yo creo que cumple las funciones de Teatro Nacional. Recuerdo cuando yo era adolescente, había muchos comentarios. Le llamaban el pastelote por las cúpulas o el plato de helados por los colores de fuera. Pero luego nos fuimos acostumbrando al pastelote y encontramos que por dentro el pastelote era una joya arquitectónica. Gracias a Damo, Wari, entre otros arquitectos, el interior es uno de los grandes ejemplos mundiales del art deco. Hasta las letras de los baños o de las oficinas son art deco. Existe el Teatro Nacional que desapareció en un incendio pavoroso que hubo. Y Porfirio Díaz tiene el proyecto de hacer un nuevo teatro. Es cuando le encargan la obra a Damo Boari, allá en 1901 me parece. Pero este monstruo creció demasiado y se tardó también demasiado, hasta el 34 me parece que se inauguró. Ha cumplido muchas funciones a lo largo de su historia y ahora ya está, por hondo a sus 80 años, convertido en el Teatro Nacional. El 29 de septiembre de 1934, el Palacio por fin dejó de ser una obra maravillosa, pero inconclusa. El momento post-revolucionario, Bellas Artes cumple una función muy importante. Empieza a ser museo, empiezan a aparecer cuadros y la política cultural se hace pensando fundamentalmente en Bellas Artes. Ahora, hay muchas contradicciones. Es una época difícil, pero por ejemplo, gracias a algunos representantes de la generación de contemporáneos, el famoso grupo sin grupo, hablo de Villa Urrutia y de Salvador Novo, de la misma Antonieta Rivas Mercado. El Bellas Artes se convirtió también en la escuela. Yo no entiendo por qué, si empezó el Teatro de Bellas Artes dando espectáculos populares, por qué después hizo como se llama, como un sitio de estatus, algo importante y solemne. Porque recordemos que en el 37, por ejemplo, el Pansón Soto, el papá de este Mantequilla Soto, Fernando Soto Mantequilla, pues entra con una obra de plano de, ¿cómo se llama?, de revista, que es Rayando el Sol. Bueno, pues vamos, por desgracia el programa se nos está acabando. Entonces, ¿tú crees que era necesario invitar para acercar a las personas al palacio y llevar a un personaje como Juan Gabriel o como cualquier otro que es visto como esta cultura popular, ¿es necesario o es el no empatar una política cultural integral de este país? ¿Qué es? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que seguir en esa redefinición de qué es lo que consideramos como sociedad, como cultura. Es decir, cada vez hay menos esa división entre la alta y la baja cultura, como sí lo existió en otros periodos de la historia. Pero habría que decir que, bueno, pues también se pueden anexar, digamos, a diferentes artistas o intérpretes de la cultura popular y que pueden tener un cierto nivel para también presentarse a un público que espera algo mucho más cultural. Y esto lo digo básicamente porque espectáculos como los de Juan Gabriel, como los de Lola Beltrán, aunque pueden enriquecer, digamos, que la vida cultural de estas instituciones, en este caso del Palacio de Bellas Artes, tampoco estuvo dirigido a la gente. Es decir, no estuvo dirigido necesariamente al público que iba y compraba su boleto. Muchas de estas presentaciones fueron privadas o fueron para ciertos grupos que lo mantuvieron como espectáculo cerrado. Es decir, ni siquiera esas manifestaciones que podríamos considerar populares estaban dirigidas necesariamente a una sociedad, digamos, que en su grueso. En su cumpleaños del Palacio de Bellas Artes, en realidad falta redefinir, o sea, es un palacio que cubre 80 años y que no es clara ni refleja claramente la cultura de un país y cómo acercar a ese país a su cultura o a la cultura. Yo creo que hay un gran campo de oportunidad con un edificio tan bello, tan emblemático, tan relevante desde el punto de vista histórico, porque aquí se han presentado grandes orquestas, se han presentado grandes cantantes, se han presentado grandes pianistas. Entonces, ese espacio que desde luego tiene una luz particular, bueno, pues tendría que ser redefinida en cuanto a su significación para la sociedad que lo abriga, que lo arropa. Y creo que en ese sentido, pues sí se tiene que pensar en una programación artística más definida, en una programación artística que vaya pensada en crear públicos, en mantenerlos, en expandirlos, y que también en un momento dado puede integrar diferentes capas de la sociedad, no únicamente los públicos de élite que suelen acompañar a este tipo de manifestaciones artísticas. Muy bien. Pues, José Noé, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Es un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes más por quedarse y estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en una edición más del Observador. No falta aquí, lo esperamos. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!